Tres menores de edad perdieron la vida durante un enfrentamiento entre pandillas en el barrio Terrón, Colorado. Según las autoridades, un grupo delincuencial autodenominado Los del Rialengo se enfrentaban contra los de la estatua cuando varias personas que transitaban por el lugar resultaron lesionadas. Se presenta el enfrentamiento entre grupos delincuenciales, aparecen estas personas heridas, son trasladados al centro asistencial, ya estamos adelantando las investigaciones con un grupo de inteligencia de policía judicial con el fin de dar con el paradero los autores materiales e intelectuales de este hecho. Entre los menores que perdieron la vida se encontraban dos jóvenes de 16 años y una pequeña de 8 que caminaba con su madre. Allí aparecen tres personas heridas, las cuales son trasladadas a la clínica del sector que posteriormente fallecen. Son 12 de gesto masculino, aproximadamente 17 años de edad y una menor de aproximadamente unos 10 años de edad. Las autoridades despegaron un gigantesco operativo para dar con el paradero de quienes dispararon. Estamos haciendo presencia con un componente de 100 hombres a partir de la hora hasta la madrugada, con el fin de dar de paradero con estas personas, realizar revistas de puntos críticos, requisa y identificación de personas, antecedentes y así lograr capturar personas que hayan cometido hechos delictivos en la zona. El cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía asumió las pesquisas de la investigación para determinar los autores intelectuales y materiales del hecho.